Gracias por estar ahí, que haya un cambio en este gobierno. Sueño con que algún día llegue para mi país la democracia. El régimen este que estamos viviendo tiene que cambiar, porque si una dictadura de 59 está la de la actualidad. Hay que decirlo hasta allá. Deseamos una nueva Cuba. Me gustaría vivir en una sociedad democrática. Que haya democracia, que haya un cambio en este país y se repiten los derechos humanos. Una Cuba libre, como lo soñaron los antepasados que lucharon en la guerra de la independencia. Quiero expresar mi descontento con el sistema, con este régimen. No quiero abandonar el país, quiero quedarme aquí. No quiero dejar lo que por derecho me corresponde, no quiero dejar lo que realmente me toca. Y quiero, con mi pequeño esfuerzo, mi granito de arena, contribuir a, si algún día logramos, que este sistema cambie. Este sistema que no es el que yo sueño para mi país. Yo creo que deseo para mi país es libertad, cambio, que los gastos se vayan del poder y que hay una democracia de que todo sea mejor. Quisiera no ir a Cuba con libertad. Luchamos porque haya un cambio en el sistema de gobierno cubano para que las cosas sean mejores, no solamente para nosotros, sino para el pueblo cubano. Exigimos un cambio de gobierno en Cuba, que exista democracia y se respeten los derechos humanos. Yo, Orlando Galando Lovaina, considero que en el sistema político cubano debe haber un cambio. Lo único que yo quiero es que en este país haya un cambio, que exista la democracia, que respeten los derechos humanos. Esta cúpula que cese con todos estos crímenes, asesinatos, cosas que existen en este país. Estamos cansados ya los cubanos de vivir como vivimos. Yo vengo a exigir que mi país tenga un cambio, que se acabe la dinastía acá, que se respeten los derechos humanos. Que cambie el sistema totalitario cubano, que el cubano tenga la posibilidad de abrirse al mundo, para que el mundo se abra a Cuba. A los 50 y pico años con él mismo no hemos cambiado. Lo bueno es que cita a otro gobierno, a lo mejor puede ser más malo. Más malo que esto no puede ser. Exigimos un cambio, que no estoy de acuerdo con el sistema de Castro. Quiero la no violencia, una unión pacífica. Me llamo Yaisa Suárez Águila, no soy opositora, pero tengo mi criterio muy personal, acerca de este sistema en el que vivimos, en este país cubano. Bueno, somos cubanos y aquí realmente necesitamos un cambio para poder tener democracia. Esa de la que se habla, pero que no existe, que no la vemos. Porque realmente no estamos viviendo con esa democracia. Gracias. 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 Gracias.